Hola dudes, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo y si no yo les mando todo mi amor papus Porque hoy tenemos un video muy especial, un video desde lo más profundo de mi corazón papus Porque hoy tenemos el top 5 de mis armaduras favoritas para cazadores Vamos a tener de todas las temporadas disponibles, vamos a tener de Eververso, vamos a tener del pase de temporada De armaduras que se consiguen en la calle, así que espero que les guste papus de todo corazón Espero que me ayuden con sus likes y así me voy a dar cuenta si quieren que hagamos las armaduras de los hechiceros y de los titanes también papus Entonces dudes que le den like de verdad me ayudaría muchísimo Y también quería decirles que pues no hemos estado en vivo mucho rato papus Porque pues cuestiones técnicas y así, pero no se preocupen este video quiero que compense algo de eso, ¿verdad que sí? Entonces vamos a darle papus En el lugar número 5 tenemos la armadura del tributo de hierro Ustedes saben que desde Destiny 1 las armaduras del estandarte de hierro siempre han sido increíbles Y la verdad es que en Destiny 2 estaban un poquito extrañas por no decir feas, ¿verdad que sí? Pero esta armadura del cazador se me hizo tan increíblemente chida Esta armadura la pueden obtener en el estandarte de hierro, ¿verdad que sí? Lo que está bien genial es que puedes combinar los ornamentos ya sea de todas las armaduras Combinar de diferentes temporadas y todo eso Y pues tiene un aspecto como de samurái Entonces eso le da un toque como amenazante bien genial que me encanta El casco es uno de los cascos más geniales de todo el juego, me encanta ese casco El tema general de las armaduras del estandarte de hierro es tan muy chido Y siento que este casco de verdad le queda bien genial y me encanta toda esta armadura Puedes combinar con varios colores pero pues ya depende de gustos y pocos Entonces en el puesto número 5 tenemos la armadura del tributo de hierro Miren esta preciosura de armadura En el puesto número 4 tenemos esta armadura que se llama Coyote Neutérico Esta armadura la pueden conseguir creo que en la temporada 4 en Eververso la pueden conseguir Y es también conocida como la armadura de los sims Ah no se crean, es la armadura de Marasov Me encanta esta armadura porque pues me recuerda a mi crush Marasov Pero además está bien genial, me gusta muchísimo como se ve esa armadura Porque tiene detalles pequeños en los lugares correctos y la hace ver súper genial El casco tiene algo que no sé qué, qué sé yo, que me gusta mucho, que se ve normal, digámoslo así Y me encanta, en la armadura de brazos tiene los cuchillitos, tiene las costuras en los hombros Me encanta el color de esa armadura Papus en serio En el pecho y de hecho en las armaduras de brazos también tiene unos coyotes dorados Y me encantan como se ven con este color La capa también tiene un coyote que se ve bien genial Entonces los pequeños detalles hacen que esta armadura se vea súper genial De mis armaduras favoritas en serio Así que en el puesto número 4 tenemos la armadura del coyote neutérico Ay, esta armadura me encanta desde la primera vez que la vi Esta armadura es el traje de la aristocracia Y salió en Eververso pero desde la temporada 1 Es la primera armadura que nos dio Banji con loot boxes Y de verdad creo que esta tiene un diseño como futurista Lo que me encanta de esta cosa es que el casco tiene un aspecto como Spider-Man En los brazos también tiene unas como redes que me recuerdan mucho a Spider-Man Yo digo que es un tributo a Spider-Man y me encanta esa armadura También creo que es muy sencilla Creo que es muy limpia Y que tiene muchos detalles muy geniales Por ejemplo los detalles que tiene en el abdomen y abajo de los brazos que son como florecillas Se ven bien geniales en otro color Yo sé que este color pues a veces no se nota mucho Pero cuando pones colores diferentes esos detalles resaltan bien genial Y como la armadura pasada tiene los detalles en los lugares correctos Y hace que se vea muy limpia pero que se vea muy ordenada Entonces esta es de mis armaduras favoritas desde que empezó el juego En el puesto número 3 tenemos la armadura de la aristocracia Oh por Dios ya vieron esta armadura es hermosa Me encanta la armadura virtuosa Esta armadura salió en el pase de batalla de la temporada de los dignos Que fue la temporada 6-14 Creo que la temporada 11 o algo así Y me encanta la forma amenazante que tiene Si se fijan es como una combinación entre un guardia medieval Supermamon y como un robot Entonces se ve amenazante Se ve antiguo Se ve muy moderno Y lo que tiene bien genial Lo que me encanta de esta armadura es que tiene luces en los lugares correctos Si se fijan en los ojos se ven muy chidas las luces En los hombros se ven muy padres las luces En las rodillas también En la capa también se ve bien genial la luz Y creo que eso influyó a que se viera muy genial la armadura completa Entonces de verdad de mis armaduras favoritas de todo el juego La armadura virtuosa Cállate y observa esta hermosura Observala Dije que la veas maldita sea Observala bien Esta armadura se llama armadura virtuosa Salió creo que en la temporada 2 Con el rally de facciones Esta es la armadura de la nueva monarquía Híjole Sin duda Es la armadura que más me ha gustado en todo Destiny 2 Lo que me encanta de esta armadura Es claro que los leones que tiene El león en la capa El león en el pecho En los guantes En los hombros Te hace sentir un guerrero super poderoso Lo que está bien genial es que Si no te gusta X parte del equipamiento La puedes cambiar con un ornamento Y va a combinar muy bien Uno de los puntos más fuertes de esta armadura Es como me resalta el paquete Miren esa hermosura También el color negro El blanco y el dorado Hacen una combinación tan elegante Me encanta como se ve Entonces me hace sentir como un guerrero Y a la vez me hace ver como alguien muy elegante Entonces En serio Sin duda Esta sería mi armadura favorita de todo Destiny 2 Lo bueno es que ya las vamos a hacer Diseños universales todos En algunas de las siguientes temporadas Entonces pues está muy bien Eso me gusta muchísimo Y bueno papus Espero que les hayan gustado las armaduras que elegí Espero que esto les sirva para elegir Cuáles armaduras quieren usar para diseños universales En las próximas temporadas Si quieren que siga haciendo este tipo de videos Para el titán o para el hechicero Díganmelo en los comentarios papus También si pueden interactuar con el video Comentar, compartirlo Darle like Me ayudaría Como no Tienen una idea Y bueno papus Espero que les haya gustado el video Espero que hoy tengan un excelente día Espero que hoy todo les salga bien Les mando la mejor vibra del mundo Y pues papus Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Ah Clarisa ¿Quieres decir algo? Adiós